¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Abel Maestir y les doy la bienvenida a este video vlog. El día de hoy estamos en el especial de Navidad, así que no voy a estar solo, estoy con mi amigo el mago Juan Céspedes. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Bien, aquí en Chiclayo. Muy bien. Vamos a hacer un poquito de magia aquí a la gente que está en este parque. Como pueden ver está lleno, hay una multitud de gente, así que vamos a buscar gente para hacerle magia. Mira, hoy vamos a hacer un juego con una pequeña bolsa. Pero este juego se llama la bolsa y el huevo, pero nosotros tenemos la bolsa, así que no falte el huevo. Mira, aquí tenemos una pequeña bolsa que está cocida por acá, cocida por acá y cocida, bueno, por acá no, porque si no fuera una almohada. Mira, introduzca su mano. ¿Hay algo? No, no. Si hay algo, si hay algo, su mano. No, mira, pero en verdad no hay nada, podemos darle la vuelta. ¿La vuelta a la bolsa? Y puedo ver que no hay nada. Pero vamos a agarrar un huevo imaginario. Usted, ¿cuál es su nombre? Quiero que agarre un huevo del aire. Agarre un huevo. Pero sin aplastarlo, porque es un huevo. Otra vez, otra vez. Un huevo. Ya. Ahí, agárralo, agárralo. Quiero que lo lance a la bolsa. Si creo que cayó bien. Lo crean o no, donde no ha habido nada. Mano limpia. Aparece. Un huevo. ¡Vamos! Ahora vamos a hacer algo más difícil. Lo voy a intentar desaparecer. El huevo. Ahí se puede sentir. Ahí, que lo puedes tocar. ¿Es el huevo? Sin romperlo. ¿Sí? Ahí está. Lo voy a hacer desaparecer. Una, dos, soplo, y el huevo desaparece. ¡Wow! El huevo desaparece. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Grande! Bueno, te traté de hacer en menos de un minuto. ¿Ok? Mírenme. Vamos a girar esto por aquí, vamos a girar esto por aquí, vamos a girar esto por aquí. Ahorita lo voy a resolver con uno de los métodos más avanzados del cubo de Rubio, que es el método Friedrich. Mírenme. Parece que está como que el cubo se mueve solo, pero no. Simplemente son mis dedos que están haciendo el contacto con el cubo. Vamos a hacer esto por aquí, por aquí. Aquí ya estaría llegando a la parte final. Esto falta así, 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 así. Y aquí simplemente hay que hacer algo así, así. Y aquí ya está casi por terminar, si es cierto. Ya estaría todo resuelto. ¡Ah! ¡Bravo! Ahorita lo voy a hacer más que de verdad. Mira, yo lo voy a tomar, lo voy a mezclar ahí, que se vea claramente. Ahí está. Caballero, ¿está mezclado? Está bien mezclado. Le quiero que extienda su mano, por favor. Y ponga un cubito ahí encima. Miren lo que va a pasar. Yo por acá tengo una bolsa de papel, de estas de pan. Caballero, puede abrirla, revisarla, por favor. Que no hay nada adentro de esa bolsa. Está vacía, ¿cierto? Está vacía. Miren lo que va a pasar. Yo voy a agarrar este cubo, ahí, mezcladito. Y lo voy a meter aquí adentro. Y le voy a pedir a usted que por favor sople. Sople, 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 sople. Y quiero que por favor meta su mano y saque el cubo de adentro. Y debería estar resuelto. Y ahí está, completamente resuelto. Muy bien. Bueno, que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias. Miren, vamos a hacer un juego con una pequeña pelotita de esponja. Que la puedes revisar tú. Sí, agárrala. Y la puedes... ¿Sí, es una? ¿Es una? Mira, vamos a agarrar la pelotita. Quiero que extiendas tu mano. Solo con pasar el dedo por en medio. ¿Cómo podemos partirla? Ahora tenemos una para ti y una para ti. Quiero que la examinen. Y usted, sí. Quiero que abra su mano acá. Abre tu mano. Voy a agarrar una pequeña esponja. Y la voy a poner acá. Y la otra. La voy a poner en su mano. Quiero que cierre fuerte. Cierre fuerte y le dé la vuelta. Puede que sea así. ¿Lo crean o no? Eso ya pasó. Como acá ya no tengo absolutamente nada. Abra su mano. Amigos, después de las últimas personas a las que le hicimos magia. Ya no hay más gente en el parque. O sea, sí hay ya. Pero nos da miedo. Así que vamos a hacernos magia entre nosotros. Juan nos va a mostrar su mejor rutina de cartomagia. Así que vamos a disfrutar de la magia. Pero ahora Juan va a estrenar esta baraja verde. Que la vamos a estar soroteando en el próximo video. No, mentira. Dale, dale. Dale, dale, dale. Por el sentido. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Uy, lo rompimos. Aquí no. No. Ay, Dios mío. A ver si no abanico. Ahora sí, una baraja rosada. Y si soplamos. Ahí estuvo mucho mejor. A ver, graban, graban. Cartas normales. ¿Ok? Mira lo que va a pasar. Si yo paso mi mano por encima. Se vuelve blanca. Pero no solo la de arriba. Sino todas. Las cartas de la baraja se vuelven blancas. Espera. Vamos a perderlo por el medio. Así no era. Juan Céspedes, Abel Maizer y tenemos aquí a una visita del mago Luis. Exactamente. Lo que pasa es que ayer tuve un accidente en mi trabajo. Se me rompió el dedo. Entonces. Ahora, tengo que pegarlo en mi dedo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Una bola, hay mano derecha. Y la otra quiero que la cierres fuerte. Y la doy vuelta. Invisible ball. Como aquí no tengo nada. Abre tu mano. Oh my god, what the hell, man. What? Una bolita. Escoge una de las dos. ¿Cuál quieres? Acércate un poquito más. ¿Cuál quieres? Izquierda. De la izquierda. Take the ball, please. Put the ball into your hand. And look at this. I put this ball into my hand. And you have the other ball. Watch this. When I snap my fingers, the balls change. Alright. I have your ball and you have my ball. I have one. It's magic. It's magic, man. No, I take one. That's it. Oh, shit. Two balls. Yeah, la rock. Let's take the two balls. Close your hand and squeeze. Okay. Open your hand. Increíble. 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 Te voy a decir la verdad cómo funciona. Lo que yo hago es esto. Se llama distracción. Yo te pongo tres. Ya. Y cuando tú no te das cuenta, yo tomo un invisible y la pongo en tu mano. Sin que te des cuenta, abre tu mano. Cuatro. Four balls. Four balls. No, ya tú sabes cómo hacer lo que es la trampa. Me cazas. Observa. ¿Cómo mezclado? Cuéntanos a tres. Uno. Dos. Más fuerte. Uno. 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 Dos. Tres. Resuelto completamente. Hasta. Y ahí es. Magua. Magna. Y bien, amigos. Ya hemos llegado al final de este video. Si te gustó, puedes compartirlo. Dale like. Suscribirte. En la descripción te dejo las redes sociales de Juan Céspedes para que los sigas. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chau! ¡Chau! Hasta el mismo final para todos los videos de Juan.